Nos acompaña Erika Barrantes, una de nuestras compañeras que visitó la nueva Biblioteca de Derecho y nos comparte detalles de los servicios que ofrece. Muchas gracias. Esta biblioteca se ubica en el edificio anexo a la nueva Facultad de Derecho y da acceso a todas las colecciones que guarda. También ofrece servicios de Internet, talleres de formación de usuarios, localización de documentos y préstamo de libros. En el periodo lectivo, la biblioteca abre de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y los sábados cierra al mediodía. Durante vacaciones, la atención es de lunes a viernes, de 8 y 15 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 1 a 5 de la tarde. Si desea más información sobre la Biblioteca de Derecho de la Universidad de Costa Rica, puede visitar el sitio web derecho.ucr.ac.cr, o bien acceder a cipti.ucr.ac.cr. Nuestra compañera Paula Maña estuvo también en la Facultad para conocer la opinión de los estudiantes de Derecho sobre este nuevo espacio. Nos encontramos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica con Jason Salazar, vicepresidente de la Asociación de Estudiantes, quien nos hablará un poco sobre la Biblioteca de Derecho. Jason, ¿cuál es la importancia de la Biblioteca de Derecho tanto para los estudiantes como para el país? Parte importante de la producción jurídica que se hace en el país se comienza acá, en la Biblioteca de Derecho, con muchos de los estudiantes, muchos de los profesores, muchos investigadores que tenemos acá. Esa es la importancia. De hecho, tenemos un área dentro de la misma biblioteca que se llama Eduardo Ortiz Ortiz, que es un gran jurista y un gran productor de referencias bibliográficas académicas que, de hecho, las tenemos acá. También, otra parte importante es que la mayoría de los estudiantes, si quieren ser investigadores dentro de la carrera de Derecho y quieren ser investigadores en temas jurídicos, la Biblioteca y la Facultad les da la oportunidad de especializarse en ello. Gracias.